Juju, tenemos nueva nueva reacción, claro que sí, Mon Laferte, la reina de este canal, claro que sí, porque Mon Laferte es la reina de este canal, todos los chilenos que hace mucho los tengo abandonados pero no olvidados, abandonados pero no olvidados, siempre van a estar aquí, aquí en mi corazón, ay no, es como el hígado, no sé qué es esta parte, Mon Laferte estrenó disco 6, pues también embarazada, así que amamos esta nueva etapa de Mon Laferte, la amamos más fuerte que nunca, quiero mandar un saludo a todo el fandom de Mon Laferte que está en el canal, ahí leí varios comentarios, me dicen ¿por qué no estás reaccionando Mon Laferte? No estoy teniendo como cámara, pero nada, estamos haciendo lo que podemos, ya pronto vamos a tener cámara y vamos a poder, voy a subir más vídeos, obviamente, pero ustedes van a estar ahí, siempre para apoyarme, para decirme, grabar esto, grabar lo otro, y ahí estamos, Mon Laferte, aunque te mueras por volver en vivo, urgentemente, vamos, a ello bebé. Viene más empoderada, más regia, más seca diría los chilenos, más blues, más jazz. Ay, la interpretación, los ojos, la cara. Vieron, es el pantalón que tiene, es como, no es de vaquero, es como, tejano, no sé cómo, pero ese pantalón es particular, yo ya lo vi en algún lado, en una película, mexicano, o mexicano, o algo así, yo sé que lo tiene, a ver, sé que lo tiene, pero no recuerdo bien, ¿los vaqueros no lo tienen? ¡Dale! ¡Vamos! Que buena letra, que buen letrón, brutalmente hermosa esa letra. No vas a volver, no que no. Y miren lo que es esto, porque me erizó la piel, tipo. Eh, Mon Laferte siempre, siempre está como en mis, no sé si les sucede a ustedes, por favor, comenten para no dejarme solo. Siento como que Mon Laferte siempre está sacando temas, siempre está, en cada etapa que está, es como que también estoy en esa etapa, eh, o algo parecido me sucede, ¿no? Como que empatizo muy rápido con el tema por el hecho de que me pongo en el papel de la letra que está diciendo, como que lo interpreto, lo llevo a mi vida, y si es verdad, no vas a volver, vas a querer volver conmigo, ya está, ¿entendés? Uy, parejo loco, ¿no? Hablando de esto, perdón, le pido a mi list, pero yo empiezo, tipo, así son las letras de Mon Laferte, literal, eh, empiezo y empiezo, ustedes ya saben. Eh, me acuerdo que en un momento, en una etapa de mi vida, cuando, en la etapa de, de tu tanto falta de querer, vayan y chequen porque es supremo, eh, en esa etapa me obsesioné con Mon Laferte, eh, y literal, le decía a mamá, mirá mamá, pero este tema lo escribió tanto y esto y bla, 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 y esta letra habla de esto y esto es, tipo, los detalles, me obsesioné demasiado con las letras de Mon Laferte porque eran terribles, eh, literalmente me sentaba en la cama con las piernas cruzadas, tipo, sentado y cantaba con un dolor, con un dramatismo, con un... era como hacer catarsis con las canciones Mon Laferte, supremo, supremo, y siempre voy a estar agradecido con Mon Laferte de sacar todo eso a través de sus canciones, sacar todo eso que yo necesitaba, sacar, llorar, meditar, llorarlo, gritarlo, ¿entendés? Es como hacer esa catarsis a través de las canciones Mon Laferte, así que siempre voy a estar agradecido con Mon Laferte. Mon Laferte es como que básicamente es mi terapeuta, literal, sepan disculpar, pero es así. Literal, ya te solté. ¡Vamooos! ¡Ay, esa caminata de No Mi Ciela! No sé qué le despierta Amor en la oferta a ustedes Pero a mí me despierta demasiado Demasiado Muchísimo diría ¡Hey! No sé si se logra escuchar Pero afuera está lloviendo Y estoy escuchando con ustedes Mona Ferte Una de mis artistas favoritas Es como Paré el video solamente para decirle Estoy feliz De escuchar a Mona Ferte De compartir con ustedes Este video La lluvia Como que estoy feliz Como que todo encaja Estoy feliz por Por esa letra Ese letrón Literal Ya está Esa letra que Dice Ya está No vas a volver conmigo Ya te solté Es suprema Es como Estoy libre ¿Entendés? Tipo Amo No has podido olvidarme No has podido olvidarme No he podido olvidarme Molaferte Si, acá me va a salir Los Cholublos Pero el chico que está allá al fondo De remera De remera negra Pasame su whatsapp O su instagram O su volume fans A ver Caga E No puede ser así No me puedes dejar así No me vas a dejar así Si me dejaste así Ay, acá está, ¿no? Acá está el nombre del chico ¿Pero qué estás tocando? ¿Trombón? No, trombones, María Batería, percusión, violín ¿Sello, baby? Lo único que me queda es Buscar a todos Ay, perdón Estoy usando Sí, los créditos de Molaferte Como Tinder Perdón, chicos Perdón Bueno, nada, qué decir Saben que amo a Molaferte Muchísimo Nada Mi vida fue Un antes y un después Después de conocer a Molaferte Sus letras Literales Como que Me dio como el empujón De empezar terapia De hacer muchas cosas Que yo pensé que no necesitaba Y realmente sí lo necesitaba Gracias por eso Pueden seguir recomendando Más, más, más canciones Artistas nuevos Que quieran que conozca También Videos Diferentes De jerga De lo que quieran Vamos a estar aquí Siempre Suscríbanse Enme a yo un montón con eso Pueden comentar todo lo que quieran Mientras sea Con respeto Aquí estaremos Les mando un fuerte abrazo Les mando un beso a Berta Que Berta es Una de las Fiel chilenas Que siempre está Mandando mi mensaje A través de Instagram Berta te mando Un saludo fuerte Y nos vemos En un próximo video Adiós